Hacemos un paréntesis en las notas regionales porque esta hora hay información importantísima de último minuto en el Palacio Federal Legislativo. Nos unimos. Así es, Barry, Marilyn. Un saludo para ustedes y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana de Televisión, tal como lo anunciaban la semana pasada, el día viernes específicamente en lo que fue la instalación del Comité de Postulaciones. El día de hoy se abre la convocatoria para las personas que desean ser parte de los rectores del Consejo Nacional Electoral de inmediato. Escuchemos declaraciones del diputado Giuseppe Alessandrello, presidente de esta comisión. Buenas tardes a todos y a todos. El Comité de Postulaciones Electorales quiere anunciar del país que el día de hoy, como lo habíamos anunciado, se publicó en dos diarios de circulación nacional, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en las redes electrónicas y sociales de la Asamblea Nacional, la convocatoria a postulaciones para ocupar los cargos de rectores o rectoras del poder electoral. Esta convocatoria, como lo señala la ley, es una convocatoria que tiene una postulación que se debe hacer a través de tres entes específicos, la sociedad civil a través de todas sus organizaciones, las universidades en lo relativo a las facultades de derecho y de ciencias políticas y el poder moral republicano. Son los entes que postulan a las personas que aspiren o tengan las condiciones para aspirar a ocupar los cargos de rectores o rectoras del poder electoral. Este proceso de convocatoria de postulaciones va a transcurrir hasta el día sábado 15 de junio, repito, hasta el día sábado 15 de junio. Allí aparecen los recaudos en las convocatorias publicadas y en las redes sociales, aparecen los recaudos que se deben consignar. En la Asamblea Nacional estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, todos los días, inclusive sábado y domingo, recibiendo las postulaciones que a bien tengan a hacerse. Igualmente, quiero informarle que el día de hoy el Comité en Pleno tuvo una reunión de trabajo bien productiva, donde se aprobó, como también lo señala la ley, el reglamento respectivo de funcionamiento y avanzamos satisfactoriamente en el baremo de evaluación de las postulaciones que se presenten. Yo quisiera que nuestro vicepresidente, el diputado José Gregorio Correa, hiciera algunas observaciones, algunas aclaratorias, algunos comentarios con relación al trabajo que hemos realizado y el que está por realizarse. Muchas gracias. Importante destacar que este Comité de Postulaciones, integrado por 21 venezolanas y venezolanas, piensa distinto. Y eso no ha impedido que podamos tener un reglamento de funcionamiento, producto del debate, producto de la discusión, que podamos presentar por unanimidad. No nos ha hecho falta votar que la votación de una mayoría o de una minoría se imponga. Se ha impuesto el diálogo, se ha impuesto la conversación, que es un tema que tiene esta Asamblea Nacional de rescatar el diálogo y la conversación con los distintos ciudadanos, piensen de una manera o piensen de la otra. Es importante señalar que estos 10 días consecutivos tendrán una asamblea de puertas abiertas, de 14 días para recibir las postulaciones en días consecutivos, en ese horario de 9 a 3 de la tarde, que no importará sábado ni importará domingo, y que pueden tener la seguridad y la confianza, y ojalá que la sociedad civil sea quien mayor presente, más que las facultades, igual que el Consejo Moral, pero que la participación popular, la participación del ciudadano, de las organizaciones sociales, se haga presente postulando los distintos candidatos. Eso le va a dar mayor seguridad y mayor confianza a la ciudadanía, siempre pensando en la frase de que es hora de que reconcidiemos el voto en el centro electoral. Bien, eran las declaraciones del diputado José Gregorio Correa y Giuseppe Alessandrello, presidente y vicepresidente de esta comisión, que anuncia lo que es estas postulaciones a las personas que deseen formar parte del Consejo Nacional Electoral. 14 días continuos, hasta el próximo 15 de junio se realizará la convocatoria, las personas interesadas o los entes que deseen postular a los posibles rectores, deben consignar los recaudos ante el comité durante estos días, incluyendo sábado y domingo, destacaron los diputados. Es la información, Marilyn Barri, con ella devolvemos el paseo al estudio. Adelante.